Bien, después de haber hecho a Steve, ahora voy a hacer a Star contra las fuerzas del mal, el personaje principal, ¿va? Y después voy a hacer a los demás, no te preocupes, hay vida para mucho En esta hoja de rehuso, igual, hoja de rehuso, vamos a hacer a Star Y esta niña se comienza así A ver, primero van a hacer dos círculos, de este lado creo, sí, de este lado Después el ojo, donde se esté mirando, nuevamente la pupila Bien, después aquí es el quillo De este lado vamos a tener que hacer esta parte Así Y yo te voy a hacer el otro ojo, que sería como a esta distancia Como a esta distancia, ¿va? De este lado tendremos que ser entonces el otro ojo Igual tiene que llegar como por este lado Andas Muy bien Como por acá Bien estando esto Ahí está la pestaña Por este lado viene siendo lo que es la mejilla Después la orejita El flequillo de por sí viene Hacia arriba Otro pequeño Ahí estás Y continúa de este lado Y sube Y de aquí comienza lo que sería el diadema Sí, la diadema Andas Ahí estás Por acá Por acá El cuernito Y aquí le calculamos Y como por acá Tiene que llegar esto Y después viene nuevamente esto El otro cuernito Sí Y vamos por acá Bien Ahora esta parte Tiene que ser cuidadosamente Enalineada Ahí estás ¿Por qué? Porque esta parte es la que va a ir como por acá ¿Vale? Y por aquí sale Y por aquí baja Vamos muy bien Vamos muy bien amigos La nariz es en forma de De V Pero a la vez se las viene nada más Y de este lado Una bonita sonrisa De esta bonita niña Y continuamos de este lado Después así Después acá Y vamos bien Vamos muy bien chicas Y chicos Lo están haciendo de maravilla Lo están haciendo de maravilla Como por este punto Está el cuellito ¿Vale? Así Otro poco por acá Nuevamente por acá Y después Vamos a poner la línea De lo que es su bolsillo Andas De maravilla Aquí tiene un pulpillo Con dos ojillos No tiene sonrisa Bueno, sí Ahí estás Continuamos como por este lado Viene estando Lo que es la manga corta Uno Dos Tres Ahí tienes tres Y aquí Se alza la manga Acá y como por acá Uno Dos Tres Nuevamente tres Como por acá Sale Y como por acá Viene nuevamente Vamos a hacerla así Andas Muy bien Nuevamente Pongo por acá Así Igual De este lado Hacemos lo que es La estrella La bolsa En forma de estrella La estrella Gracias por ver el video. 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 Gracias.